Hola, muy buenos días a todas. Creo que somos puras mujeres el día de hoy, déjenme ver. Déjenme ver un tantito. ¿Sí? Araceli, muchas gracias por la puntualidad, que siempre eres bien puntual. Hola, muy buenos días a todas. Creo que somos puras mujeres el día de hoy, déjenme ver. Espérenme, déjenme ver. Las voy a silenciar para que nos escuchen. Listo. Araceli, Silvia, Damián, buenos días. No, no, nunca es temprano, está bien, llegaron como unos que cinco, diez minutos antes. Muchas gracias. Y les dejé la liga para el Hangouts. Acuérdense, anímense, no pasa nada. No pasa de que la saque de la sesión y ya, si se equivoca, no le mueven algo. Betty Cruz, buenos días. Carmen, buenos días. Carmen Molina, buenos días. Dulce, buenos días. Esther, buenos días, como siempre. Casi siempre somos los mismos. Qué bueno que hay unos que pueden en la noche y que pueden también por la mañana. Y Yasmín, hola, Yasmín, ¿cómo estás? Y Misael, el primer hombre, bendito entre las mujeres. Jessica Piña, buen día, Jessica. Saúl, ah, Saúl también, perdón, perdón. María de Lourdes, muy buenos días. Qué bueno que esta mañana pudieron bastantes. Me da mucho gusto. Bueno, para los que casi no se pueden conectar en la noche, pues ya, ahí está la sesión. En la mañana. Pues bueno, vamos comenzando. Gracias por su asistencia. Disculpen lo de la liga, pero como que estaba mandando yo los mensajes. Trataba de enviar yo los mensajes en la plataforma. Reina, buenos días. Y los estaba enviando en donde dice enviar a todos los participantes. Entonces, al parecer, no sé, hay como una falla. Se me colaban mis mensajes hacia otros grupos que no eran los míos. Y me borraban el mensaje los tutores correspondientes a esos grupos. Entonces, si lo borran el mensaje, me lo borran también de mis grupos. Entonces, este, pues bueno, ya. Lo que voy a hacer es enviarlos a cada grupo por separado para que no se borren los mensajes. Entonces, pues bueno. Ironova, buenos días. Qué gusto me da que estén muchos también esta mañana. Bueno, vamos comenzando con los avisos. Y tenemos que, bueno, la sesión, pues es la segunda sesión. Ya vamos a mitad de módulo, módulo 5. Ya ven cómo sí se van como agua. Bueno, los puntos a tratar el día de hoy son. Bueno, indíquenme si se está escuchando todo bien. Carmen, gracias por entrar por Hangouts. Ok, al parecer creo que todo está bien. ¿Sí me ven? Ok. Bueno, comenzamos. Ah, me he dicho muchas gracias. Sí, gracias. Comenzamos con los puntos a tratar son que mañana viernes, el 25 de agosto, y termina nuestro periodo de recuperación del módulo 4 para los que están en recuperación. Tienen hasta el día de mañana a las 11.55 de la noche para entregar todo lo faltante. En caso de que yo ya les haya enviado un mensaje de que ya tienen una puntuación aprobatoria, muchas veces es de 60, 70 puntos. Yo les indico que ya pueden dejar de enviar actividades. Sin embargo, si ustedes quieren seguir enviando actividades, pues lo pueden hacer. Les voy a compartir pantalla. Ok. Si gustan enviar sus actividades faltantes para subir, pueden incluso hasta llegar a pasar el módulo, no sé, con 90, 90 y tantos. Entonces, aunque les aparezca ya después que hicieron un extraordinario, como quien dice, su calificación, si ustedes la quieren subir, la pueden subir, aunque estén en periodo de recuperación, se puede llegar a una puntuación muy, muy alta. Entonces, acuérdense, el día de mañana a las 11.55 de la noche se cierra el periodo de recuperación. Y recuerden también no olvidar que tienen, está en curso su módulo 5. Hay que seguir enviando actividades del módulo 5. He recibido mensajes de algunos que se han atrasado en sus actividades del módulo 5. No pasa nada. Lo que hay que hacer es, por favor, realicen sus actividades y pidan extensión a su facilitador. Les recuerdo que en periodo ordinario, o sea, en el normal de 4 semanas, las 4 semanas que son de cada módulo, se llama ordinario. Y en el módulo ordinario, siempre hay que pedir la extensión a su facilitador. Hasta el periodo de recuperación la pueden pedir conmigo, ¿sí? Porque yo soy quien les califica, quien les retroalimenta, quien revisa sus actividades y todo. ¿Sí? Entonces, bueno. Y los alumnos en recuperación, por favor, no se olviden de contestar el apartado reflexión de mis evidencias que viene en todos los módulos en la semana 4. Ya que se les da también bastantes puntitos. Ok, la nomenclatura del grupo se las vuelvo a dar porque he tenido también bastantes alumnos que me preguntan en qué módulo estoy, en qué campus estoy, en qué grupo estoy. Entonces, les recuerdo, el módulo en el que estamos es 5. Siempre su grupo va a empezar con el módulo en el que están, ¿sí? Sin el 0, nada más. Módulo 5 y seguido por el campus, siempre, este nunca va a cambiar, el campus siempre va a ser 3. Y la generación, generación 11, tampoco va a cambiar. Lo que es el campus y la generación de aquí hasta que salgan, siempre, siempre va a ser C3-G11. Después, seguido de un guión y el número de su grupo, ¿sí? Entonces, eso lo pueden revisar en la plataforma. Igualmente, si no pueden o no lo saben, con gusto yo se los envío. Pero, este, es módulo 5, campus 3, G11 y el número de su grupo, ¿ok? Tenemos, ¿qué más? Las fechas de recuperación del módulo 5, para que estén conscientes que, bueno, ya dejamos, ahora sí, ya se acaba todo lo del módulo 4. Ya esto, pues, ya no. Continuamos con el módulo 5. Es ordinario. Empezamos el 14 de agosto y vamos a terminar el 10 de septiembre. Para que, este, contemplen los que faltan de entregar actividades de las primeras semanas, que, este, hasta el 10 de septiembre se les va a poder dar extensión. Y el periodo de recuperación de este módulo 5 va a comenzar el 14 de septiembre. Si hay algún cambio, yo les aviso. Les recuerdo que sus calificaciones ya las pueden empezar a checar en CIGAPREP, excepto los de recuperación. Eso todavía no les va a aparecer su calificación. Y guardar sus calificaciones en una carpetita. También, vamos a comenzar con lo que les quería decir el día de hoy. Algo más nuevo, información nueva. Nada más que, vamos a ver acá en el YouTube. Karina Acevedo, bienvenida. Buenos días. Ok. La liga de Hangouts, a ver. Las vuelvo a enviar. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a lo que les iba a decir. Voy a mis correos. Las voy a dejar de compartir un poquito en la pantalla. A ver. Esta liga que les voy a empezar a compartir, bueno, es idea de nuestro SAC Omar. Acuérdense que hemos estado cambiando de SAC. Ojalá, esperemos que todo salga bien y que ya se quede solamente un solo SAC. Pero bueno. Déjenles comparto la pantalla. Esta liga es una liga drive como la de los cumpleaños, como la de las felicitaciones, la de los celulares. Nada más que esta liga ustedes no la van a poder modificar, ni mover, ni nada. Lo único que van a poder hacer es checarla. ¿Sí? Si todavía no saben usar el drive. Las ligas drive son documentos que están en línea todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, aquí vemos un caballito que dice Zebra Anónima. Cuando alguien se mete al documento, lo indica aquí, a veces con un nombre de un animalito, o, por ejemplo, yo puedo meterme y dice aquí Esmeralda Torres. Pero los que no tienen todavía nombre, los agarra como anónimos y les pone un pseudónimo. En este caso, es Zebra Anónima. No sabemos quién esté dentro. Ahí va otro. Dice Tejón Anónimo. ¿Sí? Y así. Si se meten muchos, pues les va dando un nombre de un animalito. Y ustedes pueden checar que alguien más está aquí. ¿Sí? Se puede hacer también un chat y comenzar a platicar con estas personas que están aquí dentro del documento. Pero, bueno, no los revuelvo. Entonces, yo les voy a compartir esta liga. Y ustedes no van a poder modificarla. Solamente la van a poder ver y van a poder entrar a las ligas. Estas, todas estas que ven aquí, son las ligas de sesiones, de facilitadores y de tutores de nuestra célula. ¿Sí? O sea, todos los facilitadores y tutores que maneja el profesor Omar están aquí. ¿Sí? ¿Sí? En este tutor ya colocamos las sesiones por adelantado de los facilitadores que nos corresponden. En este caso a mí me corresponden los cuatro facilitadores de sus cuatro grupos. La maestra Brenda, el profesor Rodrigo, el profesor Gabriel y Karina. ¿Sí? Son mis cuatro facilitadores. Nuestros cuatro facilitadores de nuestros cuatro grupos. Entonces, están también los cuatro facilitadores de cada tutor que están dentro de la célula que nos pertenece a nosotros con el profesor Omar. ¿Sí? No sé si hasta aquí haya alguna duda. Si vaya yo bien, me estén entendiendo. Entonces, cualquier duda vayanmela diciendo por el chat. Nechi y Iván, ¿verdad? Ya, ya ves, ya te identifico. Ya los voy a identificarlo poquito a poquito. Tengo una memoria muy mala, pero bueno. Y algunos ya los identifico también hasta por sus seudónimos. Buenos días. Y Grisel, también muy buenos días. Entonces, les digo, aquí está, dice calendario Hangouts G11. ¿Sí? Entonces, esta es la liga que yo les voy a enviar. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí está, vámonos, la sesión del día de hoy, de ahorita. Hoy es jueves 24 de agosto. Le vamos a dar acá con la barra que está aquí abajo, porque si no, no nos deja mover. Jueves 24 de agosto y aquí estamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo veo yo la sesión? Aquí se van a guardar las sesiones grabadas y, este, o voy a poder encontrar el enlace de la sesión correspondiente a toda la semana. Sí, semana 3, aquí dicen amarillo. Semana 4. Y tan, tan. Entonces, pueden meterse a todas las ligas que quieran. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a la sesión de... Delmer. Vamos a ver. Este es de la semana 1, entonces ya debe de estar. ¿Sí? Muy buenas tardes. Hoy es 16 de agosto de 2016. Voy a compartir la pantalla. Y revisar nuestro monitor para ver si tenemos... Bueno, lo voy a adelantar un poquito. Nada más con la finalidad de... Ya que, a lo largo de la semana, vamos a estar dando avisos. Estamos atravesando por una pequeña lluvia. Espero que continuemos en línea. Si tenemos una interrupción abrupta... El cuadro que les compartí en el foro es simple y sencillamente para apoyar... Repito, es para apoyar... ¿Sí? Con temas. A veces, pues, por... Estoy adelantando nada más. Acepta. Chequen. Vamos. Elige una de las... Afirma. Ok. Vámonos a... A otra. Gisela, Elena. No sé si se están fijando cómo le... Hola, buenas noches a todos. Yo soy Gisela, Elena. Y estaré acompañándolos durante el módulo 5. Sí, voy a estar con ustedes como su facilitadora. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier situación. Ha sido más importante durante todo el foro. Debemos, para hacer esta conclusión, debemos retomar las aportaciones de todos nuestros compañeros. ¿Sí? Entonces, si participamos de manera adecuada, pues, vamos a tener un 10 en nuestro foro de clase. Recuerden que yo califico de acuerdo a la rúbrica. Entonces, sí les pido que revisen esta rúbrica. Aquí vamos a checar dónde está nuestra rúbrica. Bueno, tenemos el foro de clase, un tema para investigar. Y este es el cuadrito que les decía, que tenemos que revisar si los temas cumplen con estos aspectos. Si es interesante, si es académico. Bueno, ustedes van a tener todo el tiempo del mundo para revisar las sesiones que ustedes quieran. Tienen bastantes, bastantes, bastantes opciones. Bueno, aquí pongo el mouse en donde yo quiera. Y la liga inmediatamente me sale, sin cliquear nada, nada más colocando el mouse encima, me sale la liga. Y le voy a dar clic. ¿Qué hacer? Ah, está tan... No furulaciona. Entonces, a nosotros. Ah, ¿y eso qué es? Supongo que hubo problemas y se canceló o algo así. Vamos a ver. José Barragán. O sea, fue de ayer. No, perdón, de la semana pasada. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona. Me disculpo por el retraso. Estaba teniendo problemas para arrancar el... Bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Por el momento, me parece que no tenemos a nadie. Oye, aquí... Muchos más visiones particulares de alguna cuestión en específico sobre ese tema. O sobre algún tema en particular. Entonces, es como ir bajando, digamos, o como ir profundizando precisamente en esta cuestión, ¿no? El campo es imponer nuestra manera de pensar. No es decirle, yo sí sé, tú no sabes. Eso no es una discusión. Una discusión sobre esto que tú estás aportando, yo tengo este argumento. Sobre esto que tú estás diciendo, yo tengo este conocimiento. Sobre esto que tú estás diciendo, yo opino esta cuestión. Entonces, ¿se fijan cómo cada quien tiene su forma de explicar? Entonces, hay quienes nos hallamos mejor con un facilitador o con otro. Entonces, esta es la finalidad de este calendario, de que yo pueda agarrar la sesión que yo quiera o andar indagando o investigando en varias sesiones. A mí me parece que es algo muy cómodo para ustedes. Entonces, dice Yasmín, la liga no servirá para ver la fecha de sesión, ¿verdad? Sí, todo claro, está ligado la enviada. Ok, sí, o sea, todas las ligas, todas, todas, ya se supone que ya están aquí. Tenemos un cambio de excepción, no sé cómo, pero hay un facilitador, Rodrigo Núñez. Que él, pues, nada más genera sus sesiones un poquito antes de la sesión. Entonces, les manda 15 minutos antes su liga y la liga de Hangouts. Entonces, ahí sí no las agregué porque no las tengo. Pero en el caso de Karina, de Brenda y de Gabriel, ya están las cuatro sesiones, ya están aquí en el calendario, ¿sí? Entonces, aquí pueden encontrar la de su facilitador, el que les corresponde, y pueden encontrar la de alguien más. Por ejemplo, aquí ya está Koala, Anónimo, Mapache y Zebra. Ya se salió Koala. Nada más quedó Mapache y Zebra. Ok, este, entonces, bueno, esta es la forma de trabajar en esta semana, pues, nos vamos acá a la dos. Ay, ya me borraron. Algo pasó aquí. Lo que puede pasar es que alguien está moviendo algún, este, alguien que está, ah, no es cierto, acá está, aquí está, perdón. Bueno, entonces, por ejemplo, el día de hoy, va a haber, pueden ver la sesión de Cedrela, pueden ver la sesión de Soledad, es tutora, la sesión de Diego, la sesión de Liliana, ¿sí? Están revueltas tutores y facilitadores. Y el día de mañana a las 7, si les queda cómodo, va a estar también Paola Montoya, y así, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí de cómo usar el calendario o cómo va a estar esto del calendario? ¿No? Bueno. Ok, continuamos. Esta liga yo se las voy a enviar para que la tengan el día de hoy. Tenemos también, eh, todavía no subo los celulares que han estado agregando, así es que estaba, les dije, voy a esperar esta semana para que se agreguen los más que se pueda y ya subirlos, perdón, agregarlos al grupo de WhatsApp. Este, quien no, quien no haya puesto su celular, por favor, pónganlo en la liga que les envié por correo. Y, la invitación sigue a navegar en la sección, infórmate de mi comunidad. Este, ok. Les vuelvo a decir en dónde encontramos... Dónde encontramos la... Nos vamos a mi comunidad. Le ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña. Nos vamos a servicios estudiantiles. Aquí. Nos vamos a la... Nos lleva a la sección de avisos y en la sección de avisos nos vamos a actividades extraescolares. Nos vamos a infórmate. Y aquí está todo lo que, este, les están invitando a revisar, ¿sí? Ya se los había también explicado en la sesión pasada, pero, bueno, les recuerdo. Y, pues, hasta aquí son los avisos de esta semana. También les voy a volver a compartir el video de... El video de... De cómo realizar sus citas y sus referencias. Porque me encuentro con que todavía algunos no saben cómo referenciar y... O cómo citar. Y, este... Y están teniendo problemas con los facilitadores. Entonces, este... Para que... Ese video es muy práctico. Ya me he encontrado con actividades en las que ya lo están haciendo de esa manera que yo les... Les digo aquí. Entonces, este... Es este el video. O si quieren buscarlo. Ustedes lo tienen también. Y, este... Y les digo... Cómo hacer su apartado de referencias y cómo citar en caso de que necesiten citar. Se los voy a volver a enviar a su correo. Después de que... Para que lo tengan. Las referencias quedan bien. Miren, quedan así. ¿Sí? Como deben de ser. El Word les indica cómo deben ir subiendo los... Los datos. Y el solito hace todo esto. ¿Sí? Entonces, necesito que lo revisen, por favor. Los que todavía no lo revisen. Porque ya los que lo han hecho, estado haciendo así, no tienen problemas facilitadores. De hecho, este, ya en las... En el último trabajo de proyecto integrador del módulo 4, algunos lo utilizaron y tuvieron 100. Entonces, es muy, 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 muy bueno que se enseñen a hacerlo de esta manera. Se los mando también. Acuérdense de checar la sección de avisos, que es donde les pongo mucho material de utilidad. Y si no, de todos modos, yo trato de enviárselos por correo. Muy bien. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, Misael dice que no hay dudas. Yasmín también dice que ya todo claro. Esther, sí, la liga ya se las enviaré. Les enviaré la liga de sesiones y la liga de... del video que les hice para citar y referenciar. Muy bien. Perdón. Entonces, pues, bueno, por este día ha sido todo. Cualquier cosa, sigo en contacto con ustedes vía plataforma y vía avisos de la plataforma y vía correo. También vía por WhatsApp. Y ya esta semana que entra, en el transcurso de la semana que entra, estaré, los que me faltan, y que ya ingresaron su celular, estaré con todo gusto ya anexándolos al grupo de WhatsApp. Entonces, si no hay preguntas, me despido de ustedes. Muchas gracias, de verdad, por su participación, que en las mañanas siempre estaba yo muy sola. Ya son más este día. Me da mucho gusto también que puedan acceder en la mañana. Este, la sesión de la próxima semana, pueden fijarse en su calendario de Hangouts. Va a ser, ahí hasta por aquí, agregada, jueves, doctora Esmeralda, sí, aquí, 22 horas, acuérdense. Ok, entonces, pues bueno, los dejo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y mucho gusto que ya muchos enviaron muchas actividades. También les he estado apoyando con dudas. En lo que yo puedo, les apoyo. Y pues bueno, aquí seguimos. Al pendiente, cualquier cosa, pues aquí estoy. Muchas gracias por todo y que sigan teniendo un muy, muy bonito día. Hasta el próximo jueves. Gracias. 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 Gracias.